La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Miguel Esteban ha diseñado diferentes cursos y actividades acuáticas con un objetivo muy claro, que todas las personas que lo deseen puedan disfrutar de los beneficios de la natación también en invierno. Que los mayores se beneficien de la natación, de los huesos, de los dolores que tienen, también que los niños aprendan a nadar y que toda la gente esté contenta con nuestra piscina. Como es habitual, la piscina climatizada ofrecerá cursos de natación para todas las edades, desde bebés hasta personas de tercera edad, pasando por niños, jóvenes y adultos que podrán iniciarse o mejorar su estilo en la natación. La oferta de actividades de la piscina climatizada para esta temporada se completará con Aquagym, una modalidad en la que los participantes podrán aprovechar los beneficios que supone el ejercicio físico dentro del agua. Habrá cursos de natación para todas las edades, desde bebés, niños, jóvenes, adultos hasta los de tercera edad. Seguiremos con cursos de natación, de perfeccionamiento, de iniciación, también habrá Aquagym. Las realizaremos dos horas durante la semana, excepto los bebés, que serán 45 minutos semanales. También habrá tres días de baño libre, los lunes, miércoles y viernes. Los precios serán como la temporada pasada y seguirá habiendo descuentos para las familias numerosas, para las personas con discapacidad, jubilados y pensionistas. O sea, todo para hacerles posible estos baños y que disfruten del agua y de sus beneficios. La piscina de invierno permanecerá abierta previsiblemente desde el próximo 6 de octubre hasta finales de junio, de lunes a viernes, en horario de 5 de la tarde a 10 de la noche. La piscina de invierno